Desde el sábado por la noche, los migueleños vivieron la víspera de la canonización del primer santo de El Salvador, San Oscar Arnulfo Romero. La feligresía católica estuvo en vigilia en la Catedral Basílica de San Miguel, en donde hubo cantos, reflexiones y después presenciaron el momento cuando el Papa Francisco declaró santo a Romero. El nombramiento despertó diferentes reacciones entre las decenas de católicos que se guían de cerca el acto de canonización que por primera vez lleva a un salvadoreño a los altares. Tras ser declarado San Oscar Arnulfo Romero, los fieles católicos de San Miguel esperan su intercesión ante Dios para que este país pueda alcanzar la paz. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!